El de Zacatecas les presenta este mix para su compa Luis Huevas Fotográfico. Tengo todo lo que he deseado en la vida, y el dinero aquí es donde participan. Tengo cosas importantes en mi familia, cuentas en Costa Rica, y estar bien con el de arriba. A mí me gusta apostarle a los motores, las carreras es una de mis pasiones. Cuando hay bronca siempre soy de los primeros, me gusta meterme en ruedas y estar bien con los señores. De repente se me bota la canita, soy muy bueno pa' agarrar la fiestecita. Y con tu queso y una cervecita helada, que no falte mi plebada, que de aquí me voy pa' arriba. Tengo unos pendientes allá en la oficina, y ahí le va viejón su corrido, patón y gente de Chacala Durango. ¡Ay no más! Qué bonito es el dinero y el trabajo, las paseadas y los gustos que me ha dado. El cariño que me brindan las mujeres, también tengo mis quereres, que soy muy enamorado. Soy de un rancho humildemente de Chacala Durango, que en la sierra tengo gente de respaldo. Treinta y ocho super siempre ando en sillano, que niños me lo enseñaron, cómo poder olvidarlo. De repente se me bota la canita, soy muy bueno pa' agarrar la fiestecita. Y con tu queso y una cervecita helada, que no falte mi plebada, que de aquí me voy pa' arriba. Tengo unos pendientes allá en la oficina. Cuando me llegó la noticia que mi padre falleció, empecé a jalar el cuerno como él me lo encargó, para recordar momentos que con él pasaba yo. Eran las seis de la mañana, cuando mi tío me dijo, que mataron a mi padre, yo no le había creído, hasta que llegó mi madre, dijo que no seguía vivo. Es muy feo perder a un padre, y feo dejar a un hijo, pero la vida es muy corta, así como él siempre nos dijo, sus últimas palabras fueron, cuídate mucho mi niño. No hay manera de olvidarnos, siempre estuvo ahí conmigo, en las buenas y en las malas, desde que era un chiquillo, no hay reclamos en la vida, más que mandará el maldito. A eso les agradezco, por saber cómo cuidarme, no rajarme a la cualquiera, es herencia de mi padre. Sigue con la frente en alto, son palabras de mi madre. Él se encuentra ahí a las nubes, con el señor de los cielos, guarda mucho los momentos, y también bellos recuerdos, un saludo pa' mi padre, espero y con nosotros nos vemos. Hoy me siento tan grande, por tenerte a mi lado, me regalas la vida, que sin ti yo no valgo, Tienes ese silencio, esos ojos tan magos, el hermano pequeño, el que quiero y extraño. Nadie haría tan especial discutir o hablar, comunicarse de forma que se entiendan tantos, en ese don que te hace mejor sensibilidad, mucho cariño que regalar, lo que necesito tanto, muy pensando, sinceramente te quiero así, tal como eres y como sé, que lo que haces te hace feliz, tal como eres. Trato de hacer algo por los dos, simplificando hasta el interior, trato de verme tal como soy, que es lo que tienes. Esperando un beso, te enfrentaste al mundo, y desde ese momento, no te estás consumiendo, te encontré sincero, y mi amor no es el mismo, sin querer te espero, como espero un amigo. Nadaría tan especial discutir o hablar, comunicarte de forma que se entiendan tantos, dejar de ser, saber escoger, creer que vas, simplificando la vida como harían los dos, bien pensando, sinceramente te quiero así, tal como eres y como sé, que lo que haces te hace feliz, tal como eres. Trato de hacer algo por los dos, simplificando hasta el interior, trato de verme tal como soy, es lo que quieres. y pensando sinceramente te quiero así, tal como eres y como sé, que lo que haces te hace feliz, tal como eres. Trato de hacer algo por los dos, simplificando hasta mi interior, trato de verme tal como soy, es lo que quieres. Síganlo como Luis Cuevas Fotografía Uner, y en Twitter aroba Luis Cuevas Foto, y en Instagram a Luis Cuevas Fotografía. Por Tijuana me la paso, alerta, al pendiente de un secuestro bajo robo, siempre cuido la frontera, lo afirmo, como clave el mono verde, y pa' mi gente soy el líder del equipo, Aquiles, aquí entre los brazos fuertes, los copitos y los turbos, siempre sientes al frente, siempre están los de la guerra, bien activos, siempre accionan en caliente. Me gusta ocupar el tiempo en negocios, las mujeres y el dinero, los placeres, el lo que ando correteando, me gozo, de mi ganas y los antros malujosos, también vamos a la playa, las motos, arenales, bucanitas, las plebitas, que no falten las heladas, hay viada, nos vamos pa' Culiacán, por unos días, a darnos una paseada. Hace tiempo que lo miro trabajando, desde guerra me orgullo, y es el es mi hermano, por las calles le nombraron el paquiao, el hombre es de mi confianza, gritando, trabajando. Y un saludo pa' toda mi raza, es que Juana, Baja California, ¡ay, no más! Hay que vivir y que se acabe, lo bueno, para darme buenos gustos, siempre tengo todo y todo lo que deseo, hay huesos, y seguimos trabajando, somos de la nueva mafia, para el pueblo, respeto, importante en la familia, esa palabra la aprendimos, con el viejo, recuerdos, siempre los llevo en la mente, con mi gente, y así es como nos movemos. Por las calles de Tijuana, transito, tal vez somos varios carros separados, o nos vamos en equipo, y no hay lío, saludos a Culiacán, saben que estamos más que bien con el padrino, el mismo, dio luz verde, y con el verde hicimos clave, y ahora somos los macizos, ¡ay, te guapo! Con equipo del gobierno de Tijuana, por eso ahorita no hay guerra, no me puedo despedir sin mencionarlos, la gente que me respalde ese trabajo, un saludo muy cordial pa' el chaparrito, se despide el mono verde, y nos vemos al ratito. ¿Qué risa me da? No quiero pelear, estoy a la deriva, corazón, tu linda sonrisa, tus ojos nublados, te llevo un golpe al corazón, entiendo que yo no soy un santo, pero de cabrón te quise tanto, mala noticia, te voy a enterarme, a qué buen pretexto por olvidarte. No quiero llorar, estoy sorprendido, es tan fácil tener un enemigo, nos hemos tocado, de todo ha pasado, pero que inhumano es olvidarlo, y la dignidad me ha quedado, te fuiste a correr por otro lado, no soy un ardido, solo lo que digo, no hay conclusión de un ser humano. Vas a desear un minuto, que te colgaste el teléfono, mi amor, vas a desear un minuto, y en ese minuto, te de mi perdono, corazón, vas a desear un minuto, que tú decidiste colgarme, no, mi amor, vas a desear un minuto, y en ese minuto, no voy a doblarme, colgarme, corazón, así que vaya entendiendo, que en este caso, yo tengo la razón. ¿Y qué corazón tú puedes tener, desprecio se me hizo padecer, y cómo olvidar, lo que hemos pasado, cuando caminabas de mi mano, recuerdo el primer beso robado, la primera vez en tu cumpleaños, la noticia, que bueno enterarme, a qué buen pretexto, por olvidarte. Te voy a escuchar, tan solo un minuto, es que tu amor, está de luto, estoy ocupado, me están esperando, y no creo que quieras escucharnos, me hiciste su firma, vas a pagarlo, y un nuevo amor, viene a curarlo, soy un ardido, soy lo que digo, soy la conclusión, de un ser humano. Vas a desear un minuto, y ese minuto será tu perdición, vas a desear un minuto, y en ese minuto, te voy a poner esta canción, vas a desear un minuto, tú soñarás con el peso de tu error, vas a desear un minuto, y en ese minuto, voy a disfrutar de tu dolor, así que vaya entendiendo, que en este caso, yo tengo la razón, así que vaya entendiendo, que en este caso, yo tengo la razón.